El problema no está en hacer más universidades, también soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Esto nos está pasando hoy y esto es muy grave porque esto sí es el futuro, esto es lo que nos va a pasar. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Soy la primera generación que va a la universidad en realidad de mi familia. Soy de Montegrande y elegí esta universidad porque la verdad me encantó. Esta universidad me queda cerca de donde vivo y también tiene muy buena reputación así que por eso me manoté. Siempre pasaba con el tren a trabajar y lo veía como muy lejos para mí. Hasta que un día dije, bueno, dentro de las posibilidades de que soy bombero, me gusta ayudar, me gusta salvar vidas. Dije, bueno, vamos a hacer la carrera, vamos a entrar en la enfermería. Mi familia está en casa, están todos gritando, alborotados, como en el cuartel. O sea, yo tengo dos familias, mi familia en casa y mi segunda familia en ese cuartel. Están todos contentos, así que, pero bueno, feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.